Antes de hablar del empate de River ante el puntero del campeonato Huracán, quisiera decirle a la AFA que organice mejor los partidos, que se deje de joder. Yo si quiero ver los dos partidos completos, en vivo y en directo, los quiero ver de verdad tranquilo. Uno paga el pack football para verlos no al mismo tiempo, sino en su debido momento. ¿Cómo puede ser que el partido de Boca arranque 18 y 45 y en el medio del segundo tiempo tenga que poner otro televisor u otro dispositivo o cambiar por completo de partido para ver a River? O al revés, puede ser al revés y ha tocado inclusive de esa manera, con otros partidos también. Entonces uno paga el pack football y no lo paga el pedo. Entonces que se organicen de la mejor manera, no importa si es en dos canales, si es en el mismo canal, a mí no me interesa. O sea, yo quiero ver, no quiero partidos pantalla de vida tampoco. Yo quiero ver los partidos completos en vivo y en directo, ¿sí? No los quiero ver diferidos. Entonces no es justo que, claro, este es el video que viene después. Yo ya subí el video de Boca, pero no es justo que me tenga que perder 20 minutos, los tenga que repetir, pierda esa seguidilla del partido de River, estoy hablando con Huracán, porque tenga que volver a repetirlo. No, no, no es justo. No es justo para el televidente, para el que lo analiza en mi caso, para el hincha de River que lo ve en vivo y en directo, o el hincha de Boca, o el hincha neutral. No importa, el que le guste el fútbol no es así, AFA. Así que pensá un poquito más en el hincha y no en la guita, aunque bueno, te importa un carajo. Ya hice párrafo aparte con la AFA que ya saben lo que pienso, y si no saben lo que pienso se va a venir mucho material con respecto a la Asociación del Fútbol Argentina. River empató y es un empate amargo quizás, pero bueno, ante la llegada de Marcelo Gallardo, eso es lo que tiñe un poquito este empate, como más a, bueno, tranquilo, llegó Napoleón, llegó Marcelo Gallardo, llegó él, ¿no? Llegó él a tener la fiesta, esta fiesta de River Play, en donde se viene la Copa Libertadores en la semana, ante Talleres, que no es el Talleres en donde se enfrentó en el último tramo de Marcelo Gallardo, allá por 2021-2022, en la Copa Argentina, en la Liga Profesional Argentina también, donde vivía cayendo por eliminación directa, sino que ahora es un Talleres más mermado. Si bien recuperó a Ramón Sosa, pero me parece que Talleres no es el mismo, no es el mismo de años anteriores el que lo podía rivalizar a River Play. Pero bueno, los partidos hay que jugarse. Voy a estar analizando justamente la previa de ese enfrentamiento de Copa Libertadores entre River y Talleres en este canal. Así que te invito a que te suscribas, deja tu pulgar arriba y quiero que me comentes qué te pareció este partido de River contra Huracán. El puntero del campeonato que honestamente está haciendo un muy buen torneo, está haciendo fiel a su idea, a Kudelka, donde el tridente en el mediocampo es el más regular de todos los equipos de fútbol argentino. Estamos hablando de Williams Alarcón, estoy hablando de Echeverría, el autor del gol del empate, y estoy hablando también de Héctor Fertoli. Si bien Fertoli tiene una posibilidad, o mejor dicho, una característica más de volante ofensivo, Williams Alarcón y Echeverría jugaron hoy un muy buen partido. Y hoy también, fíjate vos, que Kudelka puso a Fattori. Fattori que infaltable a la hora de defender y quizás de controlar, distribuir el mediocampo de Huracán a la salida, ¿no? Pero hablando de River, hizo muy bien Marcelo Gallardo en confiar en Simón de lateral, donde en el segundo tiempo Huracán venía todo el tiempo por ese lado y Simón jugó un muy buen partido a la hora de defender. Y tengo que hablar de defender, porque River en el primer tiempo propuso, pero mirá vos, en el segundo tiempo cambió todos los mediocampistas, cambió todo el sistema ofensivo, quedó Adam Vareiro, y Vareiro, te digo yo, te digo yo, no creo que le sienta bien este River. No creo que le sienta bien, porque claro, de ser el cabecilla, de ser aquel mandamás, aquel caudillo en San Lorenzo, en donde si no era por él, San Lorenzo no tenía ni siquiera un punto. Bueno, en River es diferente, porque en River se colabora, hay más equipo, hay más unión, no solamente dependen de la referencia del área, porque River, se sabe cómo es el juego de River, colectivo, llegadas a los pases, al zigzag, bueno. Y Vareiro me parece que no está acostumbrado a eso, y se va a tener que acostumbrar, se va a tener que amoldar, va a tener que salir del área para encontrar la pelota, así como hace Borja, así como hizo Rondón, así como se encontraba el completito delantero Beltrán, que terminó yendo a Europa, entonces Vareiro va a tener que salir y va a tener que correr rápido al área, porque hoy terminó molesto, pero no sé si muscularmente, no sé si emocionalmente, no lo sé, pero Vareiro se tiene que acoplar rápido a este sistema que va a proponer Marcelo Gallardo a lo largo de este año y justamente todo el resto del 2025. Pero en donde River, otra vez, depende de Echeverry para marcar un gol prácticamente individual, una jugada fortuita del Diablito, en donde de espaldas mete un tiro hacia el segundo palo, lejos de Galíndez, y justo al borde del palo, repito, para marcar el primer tanto del partido y que le grite todo el monumental. Pero claro, tiene que venir el gol de Echeverría, el jugador de Huracán, mala defensa, mala defensa. El año pasado estábamos hablando de que el punto más alto en defensa de River era Paulo Díaz. Hoy Paulo Díaz está en un nivel muy bajo, está muy bajo Paulo Díaz, pero sorprendió la vuelta de Germán Pesela y su gran nivel que ha demostrado, al menos a lo largo del primer tiempo, en donde se hizo presencia, en donde pisó fuerte y dijo, acá hay defensor, acá hay defensa, acá hay defensor. Germán Pesela y un muy buen retorno. En mediocampo, repito, estaba Peña Biafore, había jugadores que después desaparecieron en el segundo tiempo por los cambios, ¿no? Entró Nacho Fernández, Mastantuono, muy buen partido. A mí me gustó mucho Mastantuono, que después fue suplantado por Roberto. Y bueno, Roberto todavía no ha tenido participación alguna, salvo creo que allá un gol hacia Argentino Junio, pero estoy hablando hace mucho tiempo. Pero repito, River, que bueno, Enzo Díaz muy bien por la izquierda, Armani, Armani, que hoy apareció muy bien, salió como, salió muy bien, no pudo hacer nada ante el gol, porque venían, fue casi un contraataque, un muy buen ataque del equipo de Kudelka que propuso y encontró mal parado a River, que sale jugando muy bien, toca muy bien la pelota, pero ahora cambió todo el mediocampo y casi toda la zona ofensiva, Marcelo Gallardo, yo no sé si también para probarlos, para si miraba al banco y decía, tiene ganas de jugar, lo veo muy bien, voy a sumarlo al plantel titular, no sé cuál fue la idea de Gallardo a la hora de poner ciertos jugadores o a la hora de sacar ciertos jugadores, mejor dicho, ante este huracán, bastante planteado, bastante plantado, quiero decir, en este torneo, es el único puntero del campeonato, de momento así sumando puntito y puntito, empate y empate, sigue sumando y sigue en la cima, no está perdiendo, no perdió con Racing, no pierde ante River, entonces Huracán, en este torneo que justamente se llama Menotti, quien te dice que pueda subir en lo alto el globo. Pero bueno, Marcelo Gallardo, repito, no creo que se vaya con un sabor tan amargo, en definitiva, a pesar de que le empataron el partido, sino que se está y se va a moldar, nuevamente, su equipo, el equipo de River, el equipo que ya pasa de Jorge Brito y Martín de Micheles, a Marcelo Gallardo, y fin, y punto, y aparte, veremos qué pasa en la dirigencia, si hay cambio de nombre, si se cambia el manager, si, no importa, cuando llega un hombre como Marcelo Gallardo, con toda la trayectoria que ha hecho, y con todo lo que ha reescrito en la historia de River Plate, el resto no importa, al hincha no le importa Jorge Brito, ya el número uno, nunca lo fue Jorge Brito, por supuesto, pero el número uno será Marcelo Gallardo, y veremos qué firma le pondrá, qué sello le pondrá a este River, que ahora el miércoles se enfrenta ante Talleres de Córdoba, y que bueno, en las próximas fechas, creo que de aquí a la tercera o cuarta fecha, tiene el superclásico, qué poquito tiempo tiene para preparar los partidos el muñeco, si, en definitiva, para mí, bueno, yo ya lo dije en el video anterior, no en el análisis de Boca, en el video que vuelvo aquí al canal, que para mí no hacía falta que se despida Martín de Micheles, y tendría que haber continuado el camino para finalizar, veremos cómo iba a finalizar en la Copa Libertadores, pero bueno, arranca la era nuevamente, la segunda era de Marcelo Gallardo, ante Talleres de Córdoba, del otro lado, recordemos que están Junior de Barranquilla y Colo Colo, así que dentro de todo, River tiene una disputa bastante pareja, en estas dos llaves, ante Talleres en octava de final, y en caso de clasificar, ante un equipo colombiano o un equipo chileno, pero estaremos hablando en estos días, en la previa, lo que tiene que ver con la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo hoy volvió a River, volvió a River ante la alegría del público riverplatense, con un sabor, te repito, no es tan amargo, porque le empató al puntero del campeonato, le pudo amargar la fiesta al puntero, pero no, no lo pudo hacer, y en definitiva, al menos ha probado bastantes jugadores, como para saber cómo vienen rindiendo, a la hora de la verdad, a la hora de los puntos, River empató en el más monumental, 1 a 1 con Huracán, quiero saber cómo viste a River, qué te pareció el partido, qué te pareció la vuelta de Marcelo Gallardo, aunque no hay mucho que analizar, porque qué tanto pudo tocar Marcelo Gallardo, del equipo de De Michelis, al equipo que planteó hoy, un abrazo grande para toda la gente, deja tu pulgar arriba, y suscríbete al canal, que se vienen los partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y mu, 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 mucho más, abrazo grande.